La pelota va y va, y va, y va Se fue, han bateado un hombro, que tremendo atasón, que tremenda emoción, espiñosos señores, que la bola botón La pelota va y va, y va, y va, y va Han bateado un hombro, que tremendo atasón, que tremenda emoción, espiñosos señores, que la bola botón Cuando miñoso batera de verdad, la bola va en la cancha, cancha Cuando miñoso batera de verdad, la bola va en la cancha, cancha Cuando miñoso batera de verdad, la bola va en la cancha, cancha Música Cuando miñoso batera de verdad, la bola va en la cancha, cancha Cuando miñoso batera de verdad, la bola va en la cancha, cancha Música 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 Música